Espera, espera, una última vez, una última vez, dilo, dilo, dilo. ¡Ca que sí! ¡Ca que sí! Dilo, 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 una última vez. ¡Ca que sí! ¡Acho! La está rompiendo. ¡Ca que sí! ¿Por qué, por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? De iris. ¡Fo iris! ¡Ca que sí! ¡Ca que sí! Extrañaba a mí, baby. Le compramos unas alfombras nuevas. Unos pedales nuevos. ¡Ca que sí! Lo vas a hacer tú. Aquí, preparando lo nuevo. ¡Ca que sí! ¡Papaya! No le... Vamos a bajar de un segundo. Ah, y esto va a salir en... Ya mismo. No se puede tardar.